Hola, mi nombre es Aldo González Sevilla y en 10 años me veo como un doctor. Aldo González Sevilla, te buscamos. Aldo es un joven de 18 años de edad, estudiante en técnico dental en la Universidad de Guadalajara, originario del municipio de Tepatitlán, lamentablemente desaparecido desde el sábado 13 de abril. El sábado en la mañana manda un mensaje de WhatsApp a mi esposa diciendo que está en la escuela y está bien, y ya fue la última comunicación que se tuvo con él. Fuimos a la casa donde le rentan un cuarto como estudiante y nos refieren ahí que salió entre 12 y media y una de la tarde con su mochila rumbo a Tepa, es lo último que se supo de él. Los seres queridos de Aldo González ya interpusieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía del Estado. También entregaron prueba de ADN en el Instituto de Ciencias Forenses. A Aldo ya lo buscaron en la central camionera, en puestos de socorro, con sus compañeros de escuela, en lugares que frecuenta, pero no hay pistas de su paradero. Me hicieron una muestra de ADN, pasé al área de identificación de cuerpos y gracias a Dios no está ahí. Esperemos que sí, se nos pueden dar el apoyo la gente que vea el programa. Con la foto lo pueden identificar, es un estudiante de aquí de CUCS. Este mismo lunes, personal de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas recibió a los padres de Aldo González, con quienes tendrán una mesa de trabajo para dar con el paradero del joven. Si lo has visto, si lo reconoces, dile que lo estamos buscando. Con imágenes de Jorge Barajas, Gustavo Cárdenas, Fuerza Informativa Azteca.